¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Lesur, vamos con un nuevo combate a legendarios contra legendarios en Pokémon Sol y Luna. Ya hacía un montón de tiempo que no disfrutábamos de un grandioso combate donde aquí todos los Pokémon legendarios son los protagonistas. Y ya sabéis que para participar es muy sencillo, elegís un equipo hecho por legendarios, los que más os gusten, de igual si son Ubers, que no, siempre y cuando, cuando combatáis con un amigo, os permita usar ese Pokémon de acuerdo, amigo o amiga, conocido o conocida, novio o novia, no importa, me mandáis el combatazo y lo disfrutamos todos juntos hoy. Vamos a ver un combate donde se supone que Marsado la va a liar mucho, o donde por lo menos va a tener algo de protagonismo. Así que chicos, sin más dilación, vamos con un nuevo combate de legendarios. ¡Vamos allá! Y el primer Pokémon legendario que aparece en el combate es Juppa Desatado y se va a enfrentar, ni más ni menos, que a Magearna. De turno 1 veremos que hace puño fuego. Le sorprenda un ataque super eficaz contra Magearna, lo aguanta bastante bien. Y le contraataca con el Cañón Floral, puede reventar a Juppa Desatado, no me lo pudo creer. Aguanta con 9 puntos de PS, reduce mucho ataque especial. Magearna sabe que puede caer en el siguiente puño fuego y cambia a un nuevo compañero. ¡Y es aquí está! El pequeño pero poderoso Marsado. Le golpea el puño fuego, le salva la vida a su compañera Magearna. Y ahora Marsado quizá pueda rematar a Juppa Desatado, pero Caen pasa y le choca la mano para dar paso al siguiente Pokémon legendario. De su equipo que es Tapulele, planta al campo. Chicos, se espera un sombra vil, pero atacaba con todo Marsado, con a Bocajarro. Para ser poco eficaz, no está mal la vida que le ha quitado a Tapulele, siendo golpe crítico. Bajan ambas defensas de este pequeño Pokémon, que me encanta la estética de este Pokémon. Es impresionante, vuelve a la Pokéball y sale Hirachi. ¡Mira por dónde! Uno de los Pokémon que yo tengo en el equipo, Hiper Offense, justamente para frenar a Lele. Recibe el Fuerza Lunar Hirachi. Lo aguanta muy bien, ya que no es muy eficaz. Y si es Scar, podría reventar a Lele. Y si no, también de un buen cabezazo hierro. Lo retira a Tapulele, sale Arkeus o Arceus, como queráis decirle, de ese oculto. Luego le va a venir un golpe muy potente al Pokémon que está en el combate. Retira a Hirachi y sale otro Pokémon legendario, en este caso, Yainsey y Shiny. Me parece preciosa esta Pokémon y Arkeus o Arceus, por lo que queráis pronunciar de diferente manera, aprovecha el turno del cambio para, cómo no, empezar a bailar con las espadas y subirse mucho. El ataque físico le pega con un buen terremoto, muy dañino, pero Yainsey tiene gran defensa física. No le valía igualmente, ya que era un por cuatro. Pero salta a la santa bendita banda Focus, le contraataca. Con Fuerza Lunar Arceus, veremos cuánta vida le baja, tampoco mucha. Y alcanza el deseo oculto de Hirachi, lo puede reír. Madre mía, qué combate de legendarios más ofensivo. 26 puntos de PS, vuelve a atacar a Arceus con terremoto para rematar ya a esta Pokémon legendario. Yainsey, el único punto de PS que le quedaba. Y el Pokémon legendario, que parece muy bonita, cae debilitado. Sale otra vez Marsadu, que por ahora está haciendo de Revenge Killer. Sale e intenta rematar al Pokémon que tiene delante, pero no deja de evitarse Arceus. Y va a sacar, lógicamente, para que acabe con él, salvando a este Pokémon a Hupa desatado. Así que, puya nociva, Marsadu golpea a este Hupa. Cae debilitado, seguramente se esperaba que saldría Lele. Por eso hizo el puya nociva, pero no salió Lele. Ahora sale Rayquaza, bucle aire, no hace ninguna influencia. El tiempo, atmosférico, y ahora atentos porque vuelve a retirarse Marsadu. Por ahora Revenge Killer, bastante bien. Sale Shining, seguramente, para Decebo, para que caiga debilitado. Sí o sí, después de recibir el pedazo de golpe. Que le va a venir de Mega Rayquaza. El Pokémon que justamente sabemos que vive. En la capa de ozono veremos que le tenía preparado Mega Rayquaza a Marsadu. Ráfaga Delta de entrada, la habilidad de este Pokémon. Garra Dragón, le golpeaba bastante fuerte. Shining quizá logra aguantarlo, lo aguanta a duras penas. La vidasfera le quita PS a Mega Rayquaza. Y el segundo, Garra Dragón, lo que he dicho. Shining tan solo ha salido para que no caiga debilitado Marsadu. Que me da a mi entender que puede ser Scarf y tenga que cambiar cada vez de ataque, cada vez que sale. Porque Hirachi no tiene pinta de que sea Scarf, lógicamente. Sale Hirachi contra Mega Rayquaza. Veremos que hace, retira a la Mega Rayquaza. No se fía tampoco de los golpes de Hirachi. Saliendo Arceus a recibir el golpe de quizá potentísimo Fuerza Lunar. Golpea con ataque tipo Hada, lo vio venir perfectamente. Mega Rayquaza y otra vez otro Pokémon. Al igual que Hupa y que Saiming, que salvan a los Pokémon. En vez de calivitados ellos, tiene vidasfera Hirachi. Vidasfera, no sé por qué no me he dado cuenta antes. Tiene vidasfera, no es Scarf. Así que Marsado posiblemente sí que sea el Choice Scarf. ¿Qué me he dado últimamente con Scarf? Te lo tengo siempre en la boca, eh, la palabra. Sale Ibeltal, golpe bajo, se adelanta a Hirachi. Le golpea muy fuerte, súper eficaz el golpe. Y Hirachi cae debilitado el Pokémon deseo. Otra vez Magearna para intentar tumbar a Ibeltal. Magearna ya muy, muy tocadita. Tres Pokémon contra cuatro, pero Ibeltal prefiere golpear un poquito a esta Pokémon, volver a la Pokéball. Y cuidadito, porque como Magearna ha hecho un Cañón Floral, aunque salga a Lele, que es un Pokémon Hada, el golpetazo que se va a llevar la va a tumbar. Me atrevo a decir como no, sobradísimo, que la va a tumbar. Planta el terreno, ahí viene el Cañón Floral que se lo iba a comer con patatitas. Ibeltal lo recibe Tapu Lele y, como no, Magearna haciendo siempre de las suyas. Tumba a su compañera de tipo Tapu Lele. Le baja mucho ataque especial, pero con la Coránima le sube un poquito por evitar al Pokémon que tenía enfrente. Ahí sale otra vez otro nuevo Pokémon, Feromosa. Feromosa que da un patadón o al... ¡Rayo, lleno, no! Es poco eficaz contra Magearna. Recibe el lleno, no le hace ni cosquillas. Ya no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Cubito de hielo para Magearna. Cae con clara, parece que lo tenía Feromosa totalmente planeado. No me lo puedo creer. Cuando Magearna podría reventarse para que tuviese la Santa Bendita, a Feromosa de un golpe aprovecha para darle el relevo a su compañero. Mega Recuaza planta el Ráfaga Delta y ahora con un golpe, un Ascenso Draco. Por ejemplo, Magearna sigue echa un cubito de hielo por el rayo hielo de Feromosa. Y ahí viene, Ascenso Draco. Recordad que este movimiento es tipo volador, no dragón, ¿de acuerdo? Por eso puede golpear a Magearna. Le golpea con Ascenso Draco, la tumba la acaba de debilitar. Sin embargo, por utilizar este movimiento baja la defensa. Y la defensa especial haciéndole más vulnerable a Mega Recuaza. Pero la grandeza Magearna cae debilitada. Y la vida esfera sigue desgastando a este Pokémon Dragón otra vez Marsado. Para revenge killearlo. Pero posiblemente, ya veremos, ¿de acuerdo? Mega Recuaza contrabasado. ¡Guau! ¡Puño hielo! Lo atenúa un poco las tru... Bueno, bueno, ni con la habilidad de Mega Recuaza. Le ha servido para librarse de caer debilitado después de recibir un grandioso puño hielo. Desaparece el campo de Tapu Lele. Ya quedan muy pocos legendarios en el combate. Pero aún está ahí Beltal muy enterito, ¿de acuerdo? Ahora oscura la habilidad de este Pokémon. Dos Pokémon contra dos Pokémon. Guarda Masado para poder cambiar de movimiento. Porque ese Scarf sale Celebi. Un Pokémon que últimamente está muy en nombre de todos por el tema de las misterios de Pokémon. De acuerdo, brillo mágico, desgasta un poco. Ahí Beltal no está mal. Mitad DPS utiliza ida y vuelta. Por cuatro el bicho contra Celebi. No lo puede ver ni en pintura. Cae debilitado Celebi. De tan solo un golpe brutal o si de vuelta también de Ibeltal. Permitiendo que guardase a este Pokémon y salir uno que también está enterita. Que es Feromosa contra Marsado. Ahí sale Marsado Dad que no está haciendo nada mal en este combate. Dando muchísima guerra. Último Pokémon. Ataca con Puya Nociva. ¿Por qué Puya Nociva? Quizá tiene que haber que haber de momento lo aguanta. Feromosa que le contraataca con Puya Nociva. A Marsado lo aguanta Marsado. No me lo puedo creer. Ahora vuelve a atacar con Puya Nociva y Marsado otro Pokémon que se carga más. Impresionante. Solamente queda Ibeltal tocado contra Marsado tocado. Los dos exactamente iguales prácticamente por los puntos de salud. Así que Ibeltal contra Marsado. Pero Ibeltal tiene golpe bajo. Aunque sea un golpe neutro lo puede tumbar creo yo. Ya veremos. Golpe bajo. Ahí está. Se adelanta a Marsado. Golpea. No aguanta. Y este pequeñín cae deletado. Y ahí Ibeltal consigue la victoria. Así que chicos. Hasta aquí el combate de legendarios contra legendarios de esta semana. Bueno. Ya hacía un montón de tiempo que no subía uno. Tenía un montón de ganas. Y como no. Si es el protagonista encima. Marsado que se ha visto bastante en el combate. Revenge gileando muy bien. Lo disfrutamos mucho más. Por lo menos yo. Y si queréis compartir algún combate vuestro. De legendarios en los comentarios. O por Twitter. Que lo tenéis en la descripción. También podéis dejármelos que los guardo todos. Gracias chicos por estar conmigo. Que haya dejado un buen like en el vídeo. Si os ha gustado. Y si no estáis suscritos al canal. Suscribiros. Porque me hace muy feliz ver que a día somos más y más grandes. Chao. Chao.